Por una caminata de 3 kilómetros, la Asociación de Diabetes del Perú inició las actividades por el Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre. Aproximadamente el 10% de la población de nuestro país padece esta enfermedad, preste atención. Yo soy diabética ya hace 10 años, me controlo en Fiori, así que me diagnosticaron con 280. Y después, no sé, motiva creo que será, me fui a emergencia y estaba con 400. Julia Pereda integra la lista de aproximadamente 2 millones y medio de peruanos diagnosticados con diabetes. Un gran número de pacientes desconocen que tienen esta enfermedad por falta de prevención. Hace 5 meses que no sabía nada, me chequeo y tuve la diabetes. Y ahora estoy con la lucha contra la diabetes. Para concientizar a la población sobre la importancia de la prevención, detección y atención de este mal, la Asociación de Diabetes del Perú, ADIPER, realizó una caminata de 3 kilómetros en la avenida Arequipa. El exceso de peso aumenta las posibilidades de contraer la enfermedad. Hoy en día, 2018, debemos estar bordeando al 10% de peruanos son diabéticos. Y eso es algo que el Estado peruano ya debe de enfocarse. Y ahora que se ha agregado el capítulo quinto a la ley 28.553, que es la ley de protección a los diabéticos, precisamente habla de actividades de prevención, como es esta. La mejor estrategia para prevenir esta enfermedad, especialmente la diabetes tipo 2 relacionada con la obesidad, es la alimentación saludable y el control del niño sano. Bueno, regresamos.